Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Conle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que te tranto del calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrará En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque ha adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Cumple toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que te tranto del calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrará En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque ha adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque ha adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Querer